En el claustro de la Merced se realizó el relanzamiento de Coctel de Fuego, una obra del escritor y periodista Germán Danilo Hernández, quien nos habló un poco sobre ella. Coctel de Fuego es una novela que está inspirada en un hecho real, trágico, que ocurrió en Cartagena hace 20 años, en el 2003, en el que cuatro mujeres trabajadoras sexuales fueron acribilladas a balazos frente a la Torre de Redó, en el Centro Histórico de Cartagena. Ese fue el episodio que yo tomé como referencia para recrear desde la ficción toda una historia que no es propiamente un documento periodístico, sino que se basa en ese hecho, para mostrar la sordidez que hay detrás de la vida alegre, fantástica de la ciudad de Cartagena. Es una historia que tiene diferentes componentes de pasión, de amor, de cocteles, de fuego, algo de erotismo, pero también de una realidad que no es para los cartageneros muy desconocida. Este espacio fue impulsado por el Fondo de Cultura Económica en alianza con la librería Remedios La Bella. Uno de los enfoques que tiene el Fondo de Cultura Económica al estar aquí en la ciudad de Cartagena es poder impulsar las letras y la creación literaria del Caribe. Por eso nuestra agenda cultural se convierte en una agenda cultural diversa, amplia también e incluyente, donde los lanzamientos de libros, especialmente los lanzamientos de obra regional y local, son protagonistas. Tuvimos hace poco el lanzamiento de Cóctel de Fuego, que es ya la quinta publicación de Germán Danilo Hernández, un escritor y periodista barranquillero, pero ya de corazón cartagenero. Cóctel de Fuego es un libro, además, que nos refiere hacia esa creación de memoria histórica contemporánea, muy importante también, y es un relato que además alimenta también el conocimiento que tenemos sobre la ciudad y nuestras dinámicas sociales. Te invitamos a conocer esta obra que se encuentra en la librería Remedios La Bella, sobre todo si deseas entender un poco de lo que fue Cartagena de Indias durante esa época, desde la perspectiva de un cartagenero de corazón.